¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes no les ponen problema por avión y esa vaina? No, nuestro espacio aéreo está contemplado en todo este valle, todo, 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 hasta los 3.500 metros, y no pasar de volar hacia atrás, porque esta zona de acá es zona de entrenamiento de aviones de Guaymaral. O sea, nosotros no podemos violar esa zona, podemos volar toda esta zona si queremos, es de nosotros, y no sobrepasar los 3.500 metros. 3.350, 3.75 metros. ¿O sea que hay más o menos aquí, a cuánto vamos? Aquí, con respecto, o sea, desde que salimos del pradero, al piso teníamos 400 metros de desnivel, si se da cuenta aquí es más áltico, allá es mucho más, o sea que aquí debemos estar por ahí unos 400, 500 más o menos metros, con respecto al piso del... 3.500 es un montón, entonces. Sí, claro. Ah, pero con respecto al piso. O sea, al mar, supongo. Nosotros llegamos al 3.080 metros. Ya, 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 o sea, 500 de para arriba, ya, ya, ya. Pero pues eso se puede, o sea, es que hay veces que el día está tan bueno, digamos, yo solo, volando solo, con un parapente un poquitico más rápido, más avanzado, he estado a los 4.200 metros. O sea, 1.200 metros más arriba. Y ahí ya le cuesta un poquito más respirar, claro. No tanto. No. Ahí todavía no. Lo que pasa es que la crocosfera se... La última capa respirable se llama la crocosfera. Y está más o menos como a los 6.000, 7.000 más o menos. Sí. Es casi imposible llegar aquí. Tiene que estar soplando de para arriba. Tiene que estar soplando de para arriba para que se llegue por allá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Desde los 16 años ya usted, entonces, haciendo esta bomba. Desde los 16 ya usted haciendo esto. Entrafa. ¿Dónde vienen ustedes? De Bogotá. Ah bueno, Bogotá está más o menos en esta dirección ¿Pues allá? Aquí está todo lo que dice, está aquí, está aquí Aquí está Guasca, la carrera más o menos en esta dirección Y ya vamos más cerca desde... Sí, desde arrancamos ahí No, usted no fue una putería esta baile Oiga, al aterrizar tengo que caminar, claro No, en la parte de abajo de su cola hay un airbag Ah, sí, ya lo vi ¿Se alcanza a tocar? Sí, ahí está Ese airbag es el que nos va a ayudar a aterrizar Ya Mis pies son los primeros que tocan porque yo sé cómo va el parapente Yo soy el que estoy mayorando el parapente, entonces yo sé cómo va la velocidad final Y su cola es la primera que toca, usted solamente levanta los piesitos Y aterriza Y ya, el airbag así es su trabajo Aterrizó literalmente de culo Hace frío, ¿no? Yo tengo esa chaqueta que es de moto, esto calienta Es que aquí, como le dije, estamos a 3.080 Entre Guasca y la calera, que más o menos es esto, que está ahí para el sindasa Uno de los martes Sí Sí Sí, sí, sí aterrizamos Está aterrizando ya Todavía no van a aterrizar Sí, sí, sí aterrizar Sí, 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 sí Vale, ya vamos a hacer ya Para que se vea La solución es que le va a dar pendientes Para cuando vayamos a aterrizar Y va a ser unir tobillos y rodillos Tobillos y rodillas Y vamos a ir hacia arriba con los pies No, cruzados, unidos, eso Así, listo Sus pies no van a tocar el piso Su cola es la que toca el piso, listo Todavía no lo vamos a hacer como le dice Solamente para pelotar un piso, listo Listo pues Oiga, usted es un capo volando esta vaina No Básicamente lo que nosotros hacemos aquí Es esto, viste ¿Dónde está? Está ahí a los lados Cuidar la presión y cuidar la presión interna del parapente Mírese arriba, bueno ¿Se ve que el parapente se cierra? Sí Eso lo vamos a hacer cuando vayamos a bajar Vamos a cerrar el parapente Para bajar, efectivamente Sí Pero como lo hacemos nosotros conscientemente El parapente lo trata de hacer inconscientemente Cuando fluctúa la temperatura Ya Cuando hay un calor o frío Ya, ya, ya Entonces ahí nosotros cuando estamos controlando Usted no lo siente pero nosotros todo el tiempo vamos en constante control de el parapente Pues yo sé manejar esas cometas ¿Las de Kite? Las Kite Las grandes Sé manejar las grandes Sí Pero pues uno también jala para un lado Ah bueno, no Es que si uno jala para un lado Ella gira Sí, se gira Este si se gira El baja Porque este si tiende a cerrarse Claro, claro, claro Y si se cierra gira hacia el piso Hijo de puta No lo va a cerrar Entonces ahí el hecho Claro, claro Listo Juan Yo lo aviso conmigo Listo Listo Como a qué velocidad vamos Como a qué velocidad vamos Aquí debemos tener unos Yo creo que 10 kilómetros por hora Menos Un poquitico más yo creo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal hombre? ¿Cómo le fue? ¡Excelente! ¿Listo? ¿No se va a quitar nada Juan? No, yo voy a parar. Me voy a acompañar hasta allí y yo le voy a quitar todo. ¡Gracias! Todo bien. ¿Willy le hace? Ah, terminó con ese y le hace. ¿En repoya? ¿En repoya la Hernán? Y sigue con la mía. Adelante un poco, adelante un poco. Ahí un poco. ¿Tradito? Corre fuerte, corre fuerte, 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 listo, pásame las rodillas al pecho y mete la cola bien atrás, listo, eso es todo, como va, como estoy diciendo, excelente, va bien sentadito, siente que va todo bien, no, todo, voy re pleno, listo pues, eso es todo, qué capo, cuántas veces vuela usted al día, no, 20, no voy a estar volando 20 veces al día, entonces, bueno, Juan, eso, durante el vuelo va a sentir uno que otro vacidito, Juan, totalmente normal, totalmente controlado, para que no se me vaya indisponer, ni se me vaya a asustar, listo, tranquilo, tranquilo, durante el vuelo, lo que más me importa, básicamente, me dice que me llevo con una cosita, señor, si en algún momento se llega a sentir indispuesto, mareadito, o tiene algún problemita, me avisa impedientemente, listo, todo bien, lo que me importa más es el hecho de que pronto, tengo, eh, tengo amareito, porque eventualmente va a llegar a ser un vomito, ¿puedo vomitar? si, digamos, si le da amareito, pues, ah, ya, 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 pero, pues, digamos, si llega a transportar hacia allá, pues, yo voy a estar a tratar de recibirlo, ¿no? entonces, me avisa, pues, ¿está listo? ¿está listo, Juan? wey, puta, o sea, me va a asustar usted, no, 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 relájese, es solamente una advertencia, ah, bueno, que por más, solamente disfrute que esto fue lo que pago, o sea, en algún momento vamos a tener como caída libre, ¿no? no, nunca, ah, bueno solamente que hay gente que es muy propensa a marearse, y el hecho de que nosotros vayamos, o que el cerebro esté tan concentrado, en que estemos quietos, y ya cuando le muestre que vamos avanzando, pues, la persona de pronto se descompensa, se marea, si mira mucho el piso, también se puede marear, es gente como que está acostumbrada a que en un carro se marea sí, entonces, digamos que ese tipo de gente, pues, sí se va ya, no, no, pues, a mí lo único que me da nervios es esa caída libre, pero se me quita después los vacillitos que le digo que son normales, pero de ahí para allá, no, la caída libre no oiga, esto es una putería, ¿no? no, yo voy repleno bueno, yo tengo un 20 y llevo 7 años haciendo para listo, este es un capo desde los 16 hace rato empezó usted ah, bueno, John, si en algún momento se nos llegasen ah, bueno, si en algún momento se nos llegasen a bajar las condiciones ese poterito que tiene en la mitad un lato, ese sería el donde aterrizaríamos ahí, abre, ahí listo, esperemos que no sea el caso en este momento tenemos buena altura, tenemos buen tiempo el prima está muy bien entonces esperemos que que no sea el caso de aterrizar allá abajo listo, sino aterrizar arriba oiga, ¿y usted qué hace, Juan? yo trabajo en un call center ¿y con quién vino? con mi novia, está por ahí ¿y en alguna ocasión especial o dijeron vamos a hacer para mí? no, imagínense que estábamos, es que estamos aprendiendo a bucear y veníamos de comprar unas aletas y de comprar unas, una careta y ya íbamos para la casa y yo le dije, bueno, vamos a hacer algo y bueno, y cogimos carretera y cuando le dije, ven, ¿por qué no buscas parapente? para en Sopo y me dijo, bueno, miró y llamamos y dijimos, no, ¿a qué hora? llamamos a la calera primero y en la calera nos dijeron que se graban a las 4 y no alcanzábamos a llegar entonces yo le dije, mirá en Sopo y me miró en Sopo y llamamos y dijeron que a las 5 y me dijo, camine, hágale y llegamos ¿a qué hora? sí de puro parche ¿y ustedes vuelan todos los días? claro sí el fin de semana es un poquitito más concurrido pues por el hecho de que toda la gente descansa un fin de semana la mayoría de la gente pero en fin de semana no es tan concurrido entonces es mucho mejor concurrido y un sábado un sábado no es concurrido un domingo podemos llegar a tener 200 personas por hora hijo de puta, 200 son un resto ok, así el mar está muy alto, ¿no? ese hombre va solo ah está volando solo ahí es como todos empezamos ya pero el mar es instructor o es un mar que viene y vuelve a seguir así empezamos todos empezamos a volar solos volviendo sí, allá va si, allá va uuuh no 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 Qué putería esta mierda ¿Ese qué represa es? Es el de Palset, Tomine Tomine Ah, eso es Guatavita Ah, eso es Guatavita No, a real pelo Yo vení de feliz, Fabián Pensó que era más tete y comenzó que era más fuerte Pues es que yo pensé que de pronto uno se sentía alguna caída libre, ¿no? Lo que pasa es que aquí básicamente lo que nos está dando la seguridad de estar colando, Juan, es que todo el tiempo tenemos desplazamiento horizontal Sí Velocidad horizontal, eso es lo que nos permite a nosotros sentir esa seguridad Digamos en una moto, ¿maneja moto? Sí, ahí viene moto, claro Cuando usted pasa un puente en una moto no siente miedo porque usted va con velocidad Pero si usted se para y mira hacia abajo va a sentir miedo Sí, claro Es tal cual lo que pasa acá Aquí lo que estamos haciendo es generando velocidad y rompiendo digamos que ese trauma de la altura con más velocidad hacia adelante Por eso es que vamos... Sí Por eso es que vamos... Pues estables Básicamente, cuando dejamos de tener velocidad, digamos cuando pasa esto, ahí siente un vasito Claro, ahí se siente un vasito Ahí ese es el miedo o básicamente la cuestión que tenemos Claro, claro, claro La velocidad Mira dónde es que hay Resulta Mira dónde es un vasito Byte Mira puedo decir Ve Courtney Mira, yo ¿Tú Gracias por ver el video